Música Tantas cosas que angustian mi vida Malas decisiones que hoy me hacen llorar Ya mi vida no tiene sentido Solo existo y necesito vivir Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón No quiero guardar Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Hoy repostro y clamo a tu nombre En tu palabra encuentro perdón En ti hoy descanso hace en mí un milagro Cambia mi vida Dame sed de ti Conocerte Jesús Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón Mi corazón No quiero guardar No quiero guardar Nada para mí Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amarte y entregar Amarte y entregar Mi corazón Mi corazón Mi corazón No quiero guardar Nada para mí Que tu amor me inunde Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Conocerte Jesús Conocerte Jesús Es todo Que tu amor me inunde Que tu amor me inunde Hola amado del Señor Dios te bendiga Bienvenido a este espacio De estudio de la palabra de Dios Y hoy vamos a estudiar un tema Precisamente que tiene que ver Con la Biblia Lo que la Biblia enseña Acerca de ella misma Es importante que lo tengamos claro Para así poder saber Si confiamos o no En este libro Que llaman Biblia Que llamamos Biblia Que llamamos Santa Biblia Que nos enseña a ella En que nos ayuda En que nos beneficia Por qué yo debo leerla Por qué algunos la atacan Eso es lo que vamos a estudiar En este momento Por eso te invito Para que allí donde estás Me acompañes Inclinando tu cabeza Por favor Y oremos a Dios Pidiendo su iluminación Oremos por favor Querido Señor Gracias por traernos A este lugar Reunirnos aquí Frente a nuestro televisor Nuestro computador Nuestro celular Dependiendo del lugar Donde esté aquel amigo Aquel hermano Que nos está viendo Te ruego Señor Que lo bendigas Y gracias Porque está allí conectado Guárdanos Al estudiar tu palabra Danos sabiduría Para poder comprender el mensaje Ilumina nuestras mentes En Cristo Jesús Amén Muy bien querido amigo Gracias por estar allí Pendiente de la transmisión Y antes de estudiar este tema Yo quiero hablarte De varias palabritas Que es importante Entenderlas Antes de estudiar La palabra del Señor Y son cuatro Que tienen que ver Con revelación Inspiración Iluminación Y hermenéutica ¿Qué significa esto? Bueno Revelación Es aquello que Dios Le da al hombre Que el hombre por sí solo No puede descubrir Revelación Es mostrar Es mostrar Es dar a conocer algo Así que Dios reveló Algo a los hombres Profetas Y el hombre por sí solo Por los descubrimientos Que tuviese y todo No iba a encontrar Eso que Dios mostró Inspiración Es la capacidad Que Dios le dio Al profeta Para entender Eso que vio Y escribirlo O hablarlo Al pueblo Porque habían dos formas De transmitir el mensaje Era oral Y escrito Hay profetas Orales Que solamente Hablaron al pueblo Y hay profetas Que escribieron Muchos textos Y se los enviaron Al pueblo O a personas En específico Así que Inspiración Es la capacidad Que Dios le dio A ellos Para entender La revelación Y escribirla Allí en el texto O hablarla Al pueblo Iluminación Es esa capacidad Que Dios te da A ti Y a mí Para comprender Lo que Dios reveló En su palabra Por eso Cada vez Que vayamos A leer la Biblia Debemos decirle Señor Ilumíname No debemos decirle Señor Revélame O inspírame Porque ya Él reveló E inspiró Todo lo que tenía Que revelar En su palabra Así que Debemos pedirle Más bien Señor Ilumina mi mente Para comprender Lo que tú Has revelado En tu palabra Y Dios Va a iluminar Nuestra mente Para comprender Sus mensajes Ahora Hay una palabra También interesante Y es Hermenéutica ¿Qué significa eso? Hermenéutica Es el arte De interpretar Viene del término Hermenéuo Que significa Interpretar Así que Hermenéutica Bíblica Es el arte De interpretar La Biblia Entender lo que Dios Nos dijo En su palabra Y para eso Debemos entender El contexto Quién lo escribió Para quién lo escribió En qué tiempo Lo escribió Qué quiso decir Con eso que escribió Para así darle Una mejor interpretación A la palabra Del Señor Es importante Que tengamos claro Todos esos punticos Antes de estudiar La Biblia Porque hay muchos Que hoy en día Están cometiendo errores Y están sacando Doctrinas totalmente Erradas Porque no hacen Una buena interpretación De la palabra De Dios Porque estudian La Biblia Sin pedir La iluminación De Cristo Jesús Por medio De su Santo Espíritu Pero gracias a Dios Que tú y yo Hoy estamos aquí Para estudiar La Biblia Con la iluminación Del Espíritu Santo Ahora Quiero remitirte Al pensamiento De algunos personajes Importantes Mira lo que dijo George Washington Él dijo Es imposible Gobernar correctamente El mundo Sin la palabra De Dios No es un cristiano No es adventista Pero este hombre Dijo algo muy valioso Es imposible Gobernar Sin la palabra De Dios Ojalá Que todos los gobernadores Todos los presidentes Alcaldes Ellos tuvieran Como libro Guía Para su gobierno La palabra De Dios Si así lo hicieran Querido amigo Nuestro mundo Sería diferente El problema Es que nos estamos Desviando De la palabra De Dios Y estamos teniendo Como base Otras cosas Y por eso Hay mucha corrupción Tantas cosas Terribles Que pasan Porque se ha Descuidado De la palabra Del Señor Mira lo que dijo Víctor Hugo Él dijo Inglaterra tiene Dos libros La Biblia Y Shakespeare Inglaterra hizo A Shakespeare Pero la Biblia Hizo a Inglaterra Que concepto Tan interesante De este personaje La Biblia Es la base De todo Si todos Los hombres Importantes De este mundo Me refiero A la parte económica Importantes Económicamente Si todos ellos Tuviesen como base Como guía La Biblia Y rigieran sus vidas De acuerdo a la palabra De Dios Este mundo sería Totalmente diferente Habría una transformación Porque cuando el pueblo Lee la Biblia Allí hay una revolución Hay una transformación Porque está leyendo La palabra del Señor El que no lee Está sujeto Está esclavo Del pensamiento De los demás Si tú no lees Tienes que entonces Pensar lo que los demás Piensan Y estás prisionero De ese pensamiento Pero cuando tú lees Entonces eres libre Porque ahora estás viendo Una nueva perspectiva Ahora tú mismo Estás construyendo Tus propios pensamientos Basado en lo que Estás leyendo Así que si tú lees La Biblia Vas a ser más libre Porque la misma Biblia Dice Jesús En Juan capítulo 8 Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Así que la Biblia Nos da libertad Y es importante Que nosotros estudiamos La Biblia fue revelada Por Dios ¿Por qué lo decimos? Mira lo que dice Segundo de Timoteo 3 16 ¿Quién reveló la escritura? Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia ¿Quién reveló la escritura? Dios La escribieron 40 autores Aproximadamente Cada uno diferente En tiempos diferentes Pastores Reyes Cobradores de impuestos Pescadores En fin Tantas personalidades Que tuvieron Allí conexión Con la Biblia En su escritura Ahora Tú podrías decir Pero entonces Vamos a desconfiar De la Biblia Entonces no es un libro Confiable Porque le escribieron Personajes La escribieron hombres Sí La escritura como tal Fue de hombres Pero la revelación Fue de Dios Porque es Dios Quien la da Así que debemos Confiar en la palabra Del Señor Porque es lo que Dios Dice O sea La Biblia Es el pensamiento De Dios Escrito por manos De hombres Pero las manos De los hombres No escribieron Sus propios pensamientos No Ellos escribieron Todo lo que Dios Les decía Por eso Es que debemos Confiar en la palabra Del Señor Hebreos 1 Mira lo que dice El texto bíblico Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas ¿Quiénes recibieron ¿Quiénes recibieron Esa revelación? Los profetas Un profeta Era un emisario O era un vidente O era un canal Un puente Entre Dios Y los hombres O el pueblo Cada vez que Dios Quería decirle algo Al pueblo Entonces utilizaba Llamaba a un profeta Que un profeta Tenía una característica Muy importante Y una de estas Es que tenía Una sensibilidad espiritual Muy alta No cualquier persona Podría ser profeta Hay una diferencia grande Entre un profeta Y un sacerdote El sacerdote Era sacerdote Por descendencia Por herencia Podría decirse Dios escogió Al pueblo de los levitas A la tribu de Leví Para que fuese sacerdote De allí en adelante Todos los levitas Solo los levitas Podrían ser sacerdotes Pero un profeta No era por herencia Un profeta Era alguien Escogido Llamado por Dios Dios llamaba al profeta Porque cumplía Varias características Y una de ellas Era la sensibilidad Alta Una sensibilidad espiritual Muy alta Y Dios le hablaba Al profeta Lo revelaba Le inspiraba Y el profeta Hablaba al pueblo Así que Dios Habló O recibió O dio la revelación De la escritura A santos hombres Profetas Por eso es tan confiable La palabra del Señor Porque no la dieron hombres No Fue Dios quien habló Fue Dios quien dijo Que era lo que debía escribirse Fue Dios quien Condujo Las traducciones Que se han hecho Porque hay muchas traducciones Muchas versiones De la Biblia Pero es Dios Quien va conduciendo Y va dirigiendo Todo lo que vaya pasando Con su palabra Porque es la palabra De Él ¿A qué se compara La Santa Biblia? Mira lo que dice Salmos 119 Tal vez tú has leído Este texto bíblico En algún momento Dice la palabra del Señor Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino La Biblia Es una luz Que nos conduce Por el camino correcto Si tú vas en oscuridad ¿Qué necesitas Para poder ver? Una lámpara Una linterna Un foco Una vela Un mechón Como dicen por allá En el campo también O una mechera Grande En fin Tantas versiones Que hay Tantas nombres Que hay Para descifrar Esa lámpara O esa luz Que nos ayuda A ver el camino En la oscuridad Por el cual vamos Y cuando tú vas así Entonces alumbras Y no te vas a tropezar No te vas a caer Tú vas viendo el camino No te vas a perder Porque vas alumbrando Tu camino Así que la Biblia Es esa luz Es esa lámpara Que nos muestra Que nos ilumina El camino Por el cual Debemos andar Este mundo Es un mundo De oscuridad Este mundo Es un mundo Terrible Y si tú y yo No leemos la Biblia No basamos nuestra vida De acuerdo a la palabra De Dios Entonces estaremos Andando en tinieblas Y si andamos en tinieblas Nos vamos a tropezar Pero Juan dice Juan capítulo 2 Dice que si tú Estás en la luz Entonces las tinieblas No te pueden oscurecer Y dice Y el que está en la luz No hay tropiezo En él ¿Por qué? Porque está en la luz No te vas a tropezar Si lees la Biblia No te vas a tropezar Porque Dios Te está iluminando El camino Por medio De su palabra Que es lámpara Por eso te invito Querido amigo Para que tú leas La palabra de Dios E ilumines tu vida Para que tomes Buenas decisiones Para que sepas Que hacer En momentos difíciles En momentos de oscuridad En momentos cuando tú No sabes Qué camino escoger En momentos cuando tú No sabes A qué lugar ir La Biblia Es la guía Que te conduce A Cristo Jesús La Biblia Es un rompecabezas Que la intención Es armar allí La figura El rostro de Cristo Jesús Y tú armas Y tú lees Y todo Y entonces allí El Señor Te muestra A Cristo Jesús Te muestra Su poder Dios allí En su palabra Si tú lo haces Entonces podrás Encontrar a Cristo Jesús Y vas a encontrar Sentido Para tu vida ¿Qué beneficio Proporciona el estudio De la palabra del Señor? Tú podrías preguntar Bueno, ¿y qué consigo? Ya te he hablado De algunas cosas, ¿no? Pero la Biblia Te dice algo más importante Mira lo que dice Segunda de Timoteo 3.15 Y que desde niño Has sabido Las Sagradas Escrituras O desde la niñez Las cuales te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús La Biblia Te hace Sabio ¿Sabio para qué? Sabio para la salvación Qué importante, ¿no? ¿Quieres ser una persona sabia? Lee la Biblia Ahora, sabio No solamente Tiene que referirse Al conocimiento A la parte intelectual No Sabio Es una persona Que conoce Pero que practica Lo que conoce A eso se refiere aquí La palabra del Señor O sea, una persona sabia Es que tiene la capacidad De actuar De manera correcta Y rige su vida De acuerdo A la palabra de Dios Esa es una persona sabia Esa es una persona sabia Conoce a Dios Ama a Dios Obedece a Dios Rige su vida De acuerdo a Dios Y si tú haces eso Eres una persona sabia Y te estás preparando Y te estás preparando Para la salvación Pero ¿Cómo lo puedes lograr? Con la palabra del Señor Si no lees la Biblia ¿Cómo vas a poder lograrlo? No puedes Es imposible Es imposible Que el hombre sea sabio Sin Dios Es imposible Porque la sabiduría Viene de lo alto Lo que hay en el mundo Si Lo que conoces Lo que tú puedes estudiar Lo que puedes investigar Todo eso por aquí en el mundo Se llama conocimiento Gnosis Inteligencia Todo lo que tú sabes Pero todo lo que tú sabes De nada sirve Si no lo pones en práctica Si no tienes la sofía Que es la sabiduría Si no tienes sabiduría Para aplicar todo lo que sabes A tu vida De nada sirve De nada sirve Un mecánico Un ingeniero Un panadero Que tiene mucho conocimiento Pero no sabe Cómo aplicar ese conocimiento De nada sirve Su conocimiento Si sabe muchísimo Pero no puede hacer un pan No puede aplicar Lo que sabe Para hacer un pan Entonces ¿De qué sirve Lo que sabe? ¿De qué sirve Si tú sabes la Biblia Toda de memoria? ¿De qué sirve Si tú sabes Todos los conceptos bíblicos Todas las doctrinas Y puedes explicarla bien? Pero no aplicas Lo que ella dice No aplica Lo que la Biblia dice A tu vida ¿De qué sirve? De nada Yo he encontrado A tantas personas Por allí A lo largo de la vida En la iglesia Y predicando La palabra de Dios Me he encontrado Con algunos Que tienen conceptos Muy claros De la Biblia Incluso De la Biblia Y hablas Mira lo que dice Los diccionarios Los diccionarios Lo definen Como algo que tú quieres Algo que tú deseas Y que sabes Que en algún momento Eso que quieres Y eso que deseas Se te va a dar Pongo un ejemplo Los que nos gusta el fútbol A mí me gusta mucho el fútbol Y me gusta jugarlo Soy un buen jugador Goleador y todo A los que nos gusta el fútbol Tenemos el deseo Por lo menos nosotros Los colombianos Queremos que en algún momento La selección Colombia Quede campeón De un campeonato mundial De un torneo Una copa mundial Eso es lo que nosotros queremos Y sabemos que en algún momento Se va a dar Por lo menos en el año 2014 Cuando la selección Estaba muy fuerte Nosotros pensábamos Que Colombia Iba a quedar campeona Porque tenía Todas las posibilidades Esa es una esperanza Y sabíamos que de pronto Se iba a dar Esa es una esperanza Es algo que tú quieres Y de pronto Sabes que se te va a dar Tal vez tú quieres Un buen trabajo Y sabes que un buen trabajo Se te va a dar Porque estás estudiando Porque te estás preparando En fin Sabes que se te va a dar Esa es una esperanza Esperanza es algo Que tú quieres Y sabes que eso Se te va a dar Así que la Biblia me dice Que en ella Hay esperanza Pero no una esperanza pasajera No una esperanza Que termina No Las esperanzas Que tenemos como humanos Como por lo menos Que Colombia gane la copa mundial O tener un buen trabajo O tener un carro O tener una buena casa En fin Son esperanzas Que en algún momento Van a terminar Pero la esperanza Que nos da la palabra de Dios Es eterna Nunca termina Es la esperanza De la vida eterna Y el que estudia la Biblia Tiene esperanza Y una persona Que tiene esperanza Es una persona Es una persona motivada Es una persona Es una persona que vive feliz Es una persona dichosa Que tiene tranquilidad Que en medio de las crisis En medio de todo lo que pase Sabe que eso que está pasando Es temporal Y en algún momento termina Porque Cristo Jesús Por ese ser querido Pero ese ser querido Murió en la esperanza De lo que Dios dice En su palabra Mira lo que dice Isaías 48 ¿Cuánto tiempo durará La Santa Biblia? Sécase la hierba Marchítese la flor Más la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Ahora Yo quiero explicarte algo Este libro Que yo tengo aquí Este libro Que es la Biblia Este libro ¿Será el que permanece Para siempre? No Este libro Va a dejar de existir En algún momento ¿Cómo así? Claro Y no dice la Biblia Que la palabra de Dios Permanece para siempre Sí La palabra de Dios Y esta es la palabra de Dios Sí Pero es para nosotros Aquí en la tierra Es un mensaje Que Dios nos dio a nosotros Cuando Cristo Jesús Venga y nos lleve al cielo No vamos a necesitar Leer este libro ¿Por qué? Te voy a explicar Este libro Podría decirse Que es un celular ¿Para qué existen los celulares? Bueno Los celulares La función especial O la función principal Que se le dio a un celular Es para comunicarnos Hoy en día Se le han dado tantas funciones Al celular Que lo último que se hace Es para comunicarnos La gente utiliza el celular Para todo Menos para comunicarse En algunos ¿No? Pero el celular La principal función Es comunicación Tú agarras el celular Llamas a una persona Que está lejos de ti Y entonces te comunicas con ella Para eso es el celular Pero cuando la persona Está cerca a ti Frente a ti Pues no es necesario el celular Porque la ves allí Y puedes hablarle cara a cara En algunos casos extraños Algunos que están cara a cara Y aún así se comunican por celular Pero eso es extraño No Pero el celular se utiliza Para comunicarse con personas Que están lejos Porque cuando estamos cerca Nos vemos cara a cara Y nos comunicamos cara a cara La Biblia es lo mismo La utilizamos para comunicarnos Con alguien que no vemos Y es Dios Así que aquí utilizamos El celular Que es la palabra de Dios Nos comunicamos con Él A través de la Biblia Y a través de la oración Que lo veremos en el siguiente tema Así que aquí Nos comunicamos con Dios Pero cuando Cristo Jesús venga No vamos a necesitar Leer la Biblia Para escuchar a Dios No Porque lo tendremos Cara a cara Y Él nos hablará Y allí en vivo Y en directo Allí cara a cara Veremos a Jesús Y escucharemos su palabra Allí cara a cara Por eso dice Que la palabra de Dios Permanece para siempre Porque la palabra de Dios Es Dios La palabra del Señor Termina cuando Él muera Y la Biblia dice Que Dios no muere Porque es Dios Él no muere Él es el dador de la vida Así que la palabra de Dios Permanece para siempre Pero no este libro Sino la palabra Que sale de su boca Que escucharemos Por toda la eternidad En vivo Y en directo Que privilegio tan grande Si tan solo tú Aceptas a Cristo Jesús Por eso busca a Dios Porque Él te quiere Allí a su lado Eternamente Muy bien Ya tú sabes todo eso Ya sabes que la Biblia Es la palabra de Dios Que aunque fue escrita Por alrededor de 40 autores Diferentes cada uno de ellos Que aunque fue escrita por ellos Aún así Fue Dios el que condujo todo Y lo que allí aparece Es lo que Dios quiso Que apareciera para ti Y para mí Ya sabes que La Biblia me dice Que Dios siempre está pendiente De nosotros Ya sabes Que la Biblia O la palabra de Dios Permanece para siempre Ya lo sabes Ya sabes todo eso Ahora ¿Qué debes hacer? Mira lo que dice La palabra del Señor Respecto a lo que tú debes hacer Allí Acompáñame Deuteronomio 17 19 Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días de su vida Para que aprenda A temer a Jehová Su Dios Para guardar Todas las palabras De esta ley Y estos estatutos Para ponerlos Por obra Muy bien Entonces ¿Qué es lo que debes hacer? Tener una Biblia Y leerla Todos los días Oye bien Leerla Todos los días Que no te pase Como la historia De una dama Tal vez tú la has escuchado En cierta ocasión Llegó un misionero A la casa de ella Y dijo Hola hermana Quiero estudiar la Biblia Con usted Sácala por favor Tráigala Que vamos a leerla Y ella dijo Oh sí Yo la leo todos los días Y se fue Y buscó la Biblia por allá Duró un buen tiempo Después llegó Se sentó La trajo toda empolvada La limpió La abrió Y cuando la abrió Dijo Oh mira Aquí están mis gafas Que hacía meses La había perdido Imagínate Ella tenía una Biblia Pero no la leía ¿De qué sirve? No sirve de nada Hay muchos que tienen una Biblia Y la abren Y colocan el Salmo 91 Allí en la casa Pensando que van a traer bendiciones Así a su casa No La Biblia sola No trae bendición Si tú no la lees Y la aplicas a tu vida Si no la lees Y no la aplicas De nada sirve De nada sirve Tenerla abierta Allí en tu casa En el Salmo 91 En el Salmo 24 Esos Salmos son muy poderosos Pero si tú no lo lees Y no los aplicas a tu vida De nada sirve ¿Ves? Por eso te decía Es importante leer la Biblia En esas tres formas Uno Leerla Una Leerla Dos Analizarla Y tres Aplicarla a tu vida Así que lo primero que debes hacer Es tener una Biblia en tu casa Y leerla todos los días Si no tienes una Biblia Busca a alguien que te ayude A tener una Biblia Ahora Tú estás viendo esta transmisión Desde tu celular Muy bien Es fácil entonces Puedes descargar la aplicación Que dice Biblia Y allí la tienes en tu celular La Biblia Eso es lo primero que debes hacer Leer una Biblia Y leerla todos los días Segundo Escudriñarla asiduamente Juan 5.39 dice Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Cuando Jesús está hablando aquí Le está hablando a una secta de personajes Que leían la Biblia Y ellos tenían la palabra del Señor Porque decían que ella es la vida eterna Jesús le dice Eso es bien La Biblia tiene vida eterna Sin embargo Los versículos siguientes dicen Sin embargo No quieren venir a mí Para tener vida eterna O sea lo que te decía De nada sirve tú leer la Biblia Si no vas a Jesús Si no ricas tu vida Si no aplicas lo que lees A la palabra del Señor Cristo Jesús es vida Cristo Jesús es poder Pero si tú no vas a Él No puedes tener No puedes recibir ese poder Y esa vida que Cristo da Escudriñar la Escritura Alguien me dijo en cierta ocasión Es como cuando tú lanzas un alfiler A un pastal Allí a un lugar A una basura Allí en algún lugar Y lanzas ese alfiler Y después lo buscas Tienes que mover una pajita aquí Mover una ramita aquí Una hoja aquí Hasta que por fin encuentras ese alfiler Muy bien La Biblia es lo mismo Escudriñarla es Tú en buscar aquí un texto aquí Leerlo, analizarlo Profundizar aquí Hasta que encuentres La figura que se arma Como lo decía anteriormente Esa figura Que es el rostro De Cristo Jesús Y una vez que la encuentras Entonces vas a Él Y te dejas limpiar Por Cristo Jesús No hagas como Los escribas y los fariseos Que leí en la Biblia Pero no iban a Jesús De nada sirve Si tú lees Y lees Y lees Y almacenas conocimiento aquí Pero no vas a Jesús De nada sirve Lo que tengas almacenado La salvación no está Por el conocimiento Que tengas almacenado en la mente No La salvación está Porque tú y yo Hemos aceptado a Cristo Jesús Y nos hemos unido a Él Lo hemos amado Y lo hemos obedecido Así que lo segundo que debes hacer Es escudriñar la escritura Lo tercero que debes hacer Aceptarla con gozo y alegría Jeremías 15 de 16 dice Fueron halladas tus palabras Y yo las comí Y tu palabra me fue Por gozo y por alegría De mi corazón Porque tu nombre Se invocó sobre mí Oh Jehová Dios de los ejércitos Así que aceptar con gozo La palabra del Señor Es saber Que si la Biblia te dice algo Tú con gozo lo haces Si la Biblia te dice Deja de comer esto Tú con gozo Dejas de comerlo Porque es la palabra de Dios Si la Biblia te dice Guarda este día Tú con gozo lo guardas Porque es la palabra de Dios Y ella te lo dice Si la Biblia te dice Deja de tomar esto Tú con gozo Dejas de tomar eso Porque es la Biblia La que te está diciendo Y tú debes aceptarla Con gozo y alegría Haz eso Y entonces podrás vivir bien Y lo cuarto que debes hacer Practicar ardientemente Perdón Sus enseñanzas Apocalipsis 1.3 dice Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras De esta profecía Y guardan las cosas Que escritas están en ellas Porque el tiempo Está cerca Bienaventurado Esa palabra significa Bendito Feliz Dichoso Es decir Feliz el hombre Que practica Lo que Dios dice En su palabra Si tú lo haces Eres feliz Sabes El hombre hoy en día Está en búsqueda de la felicidad Hay tantos Que están buscando la felicidad Por un lado y por otro Uno dice Tengo un buen negocio Para ti Inscríbete desde tu celular Vas a ganar dinero Y la gente empieza a hacer Y gana dinero Aquí y allá Y piensa Que ganando dinero Teniendo un buen trabajo Teniendo un buen título Universitario Va a ser feliz Pero no La felicidad está Escudriñando la palabra de Dios La felicidad está Cumpliendo Lo que Dios dice En su palabra La felicidad está Practicando Lo que Dios Dice En su palabra Si tú lo haces Vas a ser feliz Sin necesidad De estar por allá Haciendo un montón de cosas Ahora No estoy diciendo Que eso no sea importante Y que no debamos hacerlo Si Hay que hacerlo Porque somos seres humanos Y necesitamos Pero nuestra felicidad No está en eso La felicidad nuestra Está en practicar Lo que Dios dice En su palabra La felicidad nuestra Está en Cristo Jesús Muy bien Ya tú lo sabes Ahora te invito A tomar una decisión Mira lo que dice En pantalla Creo que la Santa Biblia Es inspirada por Dios Si lo crees Aunque fue escrita Por varones Aunque fue escrita Por hombres Fue Dios Quien la inspiró Lo crees Muy bien Felicidades La aceptas Como regla de fe A pesar de todas Las dificultades Que tengas A pesar de tantas Personas que se han levantado A hablar en contra De la Biblia A pesar de tantos Escritos que quieren Tirar por el piso La palabra del Señor Aún así Tú la aceptas Como regla de fe Felicitaciones Es lo mejor Que puedes hacer Y prometes Estudiarla Diariamente Si así lo haces Entonces Eso es La mejor decisión Que tú puedes tomar Y te invito Para que lo hagas Querido amigo Para que busques La Biblia Para que la leas Para que rigas Tu vida De acuerdo a lo que Dios dice En su palabra Si lo haces Podrás tener Vida eterna Y aquí en la tierra Tener una vida Tranquila Una vida serena Una vida en paz Ahora No quiero decir Que no vayas A tener problemas Sí Demasiados Es más Me atrevo a decir Que cuando tú Empiezas a estudiar La Biblia Vas a tener Muchísimos problemas ¿Sabes por qué? Porque hay alguien Que se pone furioso Que estás despertando Una fiera Que se enoja Cuando tú lees La Biblia Así que te vas A enfrentar a Satanás Y él va a querer Tirarte por el piso Y él va a querer Desanimarte Para que no estudies Más la Biblia Pero tú debes Seguir estudiando La palabra del Señor Tienes pereza Para hacerlo De todas maneras Abre la Biblia Así sea un versículo Al día que lo hagas Y cada día Que lees un versículo Un versículo Y un versículo Cuando te des cuenta Ya tú estudiarás La Biblia Y no será forzado Sino que será Un deleite Para ti Te invito Para que lo hagas Recuerda que Cristo Te ama Pero tú Tienes que leer Su palabra Para conocerlo a él Y para amarlo De todo corazón Si lo haces Podrás vivir Feliz Y podrás tener La posibilidad De vivir La vida eterna Acompáñame a orar Por favor Señor gracias Porque tu palabra Es clave Es real En ella Encontramos Todo lo que necesitamos Bendice a este amigo Que está allí Señor Con el deseo De estudiar tu palabra Guíalo Guárdalo Llénalo de tu poder En tus manos Lo entrego En Cristo Jesús Amén Gracias por estar atento A la lección de hoy Y nos vemos En la próxima lección Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Amarte y entregar Mi corazón No quiero guardar Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Hoy me postro Y te amo a tu nombre En tu palabra Encuentro perdón En ti hoy descanso Haz en mí un milagro Cambia mi vida Dámese de ti Conocerte Jesús Conocerte Jesús Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amarte y entregar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No quiero guardar No quiero guardar Nada para mí Nada para mí Nada para mí Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Conocerte Jesús Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amén 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 Gracias por ver el video.